Y cambiando de tema nos vamos ahora a los asuntos internacionales, por supuesto el tema Osama Bin Laden. Así es, hay mucha, poca transparencia mejor dicho sobre lo que son los restos de Osama Bin Laden. Ante esto salió el vocero de la Casa Blanca a dar explicaciones. La muerte de Osama Bin Laden anunciada el pasado primero de mayo despertó dudas alrededor del mundo, ya que no hay evidencia de su cuerpo. Ante esto se informó que sus restos habían recibido los ritos mortuorios propios de la tradición islámica antes de ser lanzados al mar. Este miércoles en conferencia de prensa el portavoz de la Casa Blanca Jay Garner anunció que la decisión del presidente de Estados Unidos Barack Obama de no publicar fotos del cuerpo de Osama Bin Laden obedece a temas de seguridad. Es importante para nosotros asegurarnos de que las fotografías de alguien que recibió un disparo en la cabeza no estén flotando alrededor como una incitación a la violencia adicional, como una herramienta de propaganda. Así que no creo que una fotografía en sí misma va a hacer ninguna diferencia. El vocero detalló que la decisión fue consensada con el secretario de Defensa Robert Gates, la secretaria de Estado Hillary Clinton y los equipos de inteligencia, quienes aseguraron que la muerte de Bin Laden no se toma como un trofeo. Para algunas personas que lo niegan, el hecho es que no verán a Bin Laden caminando en esta tierra de nuevo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará este jueves la zona cero de Nueva York para conmemorar a las 3.000 víctimas del atentado a las Torres Gemelas, ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Para TBCN, Alejandra Gutiérrez.